Tras las gestiones respectivas, la empresa Melitran dispuso iniciar este recorrido por distintos puntos de Cholqui, considerando las peticiones que en tal sentido había hecho la comunidad a través de sus diversas instancias sociales. Así lo explicó el jefe de tráfico de la empresa Melitran, Belarmino Carrasco. A petición de muchos vecinos de la localidad de Cholqui, Manantiales, dispuso un servicio que sale bien temprano desde Cholqui. Sale a las 6.55 desde Cholqui, incluso pasa por el Boris Soler porque hay mucho adulto mayor que necesita esa comunidad para no caminar desde el camino público al consultorio. Así que desde el lunes recién pasado ya está saliendo una máquina todos los días de lunes a viernes, 6.55 de Cholqui. Está llegando aquí al consultorio 7.25 de la mañana, yo creo que es muy buena hora y hasta el momento hemos tenido una muy buena respuesta por los adultos y por los escolares que también están viajando con nosotros. Ante el alza experimentado por los combustibles, Carrasco dijo que ellos se mantienen expectantes y esperan resolver el traspaso de esa alza a los usuarios en los próximos días. Pero nosotros no nos hemos preocupado tanto de ese asunto, especialmente en la alza de tarifas, porque nosotros compramos el combustible directamente en la planta, por ende estamos siempre un poco más bajos que el precio al público. Dijo que cualquier variación de costos en el valor del pasaje pasa por las conversaciones que tengan los directivos de Militran. Por lo mismo, no podemos aventurar en este momento un alza muy pronto, mientras no tengamos esta reunión y ver a cómo se nos va a vender el producto. Ahora obviamente va a tener alguna implicancia, no van a quedar ajeno a lo que es el alza o el movimiento económico que va a generar todo este tema de los combustibles en algún instante podría ser también. Sí, yo creo que más adelante vamos a ver esos defectos, pero vamos a tener que estudiar el caso muy cuidadosamente, cosas de no dañar al público, a nuestros pasajeros. El jefe de tráfico de Militran explicó las variables que representan para ellos diariamente el uso de los combustibles. Es relativo, porque tenemos variantes en nuestro sector rural, sector urbano, varía entre 20 y 25 mil pesos diarios que se gastan en combustibles. Gracias.